del gráfico calcular m sobre n según el gráfico que nosotros tenemos yo voy a trabajar de la siguiente manera yo voy a trazar un segmento por acá voy a trazar un segmento así pero con que finalidad de que este ángulo valga 23 y como te darás estos dos triangulitos este de acá con este de acá se convierten en congruentes lado, ángulo, lado perdón, ángulo, lado, ángulo ángulo, lado, ángulo o sea que si el 22 mira al m este tendría que medir tiene que mirar al m listo 23 más 22 viene a ser 45 ya está entonces que queremos y este de acá tendría que valer 15 listo muy bien, entonces de alguna manera tenemos que trabajar por acá entonces por acá, mira voy a trazar una perpendicular por acá listo, ahí está perdón, acá es 90 perdón ahí está entonces este de acá este angulito de acá vale la suma de estos dos que sería 60 y este de acá que sería 30 y ya pues mira como te fijas este de acá es la hipotenusa que vale n el que está al frente es 60 viene a ser raíz cuadrada de 3 por n medios ahí está que en este caso es por el triángulo notable por si acaso le estamos poniendo esa medida ahora si yo analizo ahora todo este triángulo date cuenta que yo voy a relacionar este de acá con este o si no vas a relacionar primero la hipotenusa sobre en este caso el catétono que acá lo divides entre 1 y abajo te quedaría raíz de 3 por n sobre 2 es igual ya pues si yo relaciono la hipotenusa con el catétono opuesto estaríamos hablando de la cosecante entonces acá estaríamos hablando de la cosecante de 45 que sería m sobre el catétono opuesto ahí está entonces pero como estamos teniendo cosecante de 45 viene a ser raíz cuadrada de 2 ya está muy bien y acá hacemos extremos medios listo si hacemos extremos medios nos estaría quedando 2m sobre raíz cuadrada de 3n que es igual a raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 3 pasará al otro lado a multiplicar que me quedaría raíz cuadrada de 6 y el 2 pasaría a dividir y nos quedaría de esa manera por eso la respuesta del problema